Precisamente, hace unos momentos, hablé con el presidente electo Donald Trump para expresarle mi felicitación por su triunfo obtenido. Hice esta felicitación extensiva también a los miembros de su familia, a quienes la acompañaron en toda la campaña, y debo decir que fue una conversación cordial, amable y respetuosa. Ambos coincidimos en que debemos de trabajar por una relación de confianza, de futuro compartido, porque nuestros países son muy importantes el uno para el otro. México y los Estados Unidos son aliados, socios y vecinos. Cuando a México le va bien, a Estados Unidos también le va bien. Y cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Con esa visión, acordamos que nuestros equipos entren en contacto para empezar a delinear una nueva agenda de trabajo que incorpore los temas de interés común, como son la seguridad, la cooperación y la prosperidad de nuestras sociedades. A partir de esta agenda, acordé con el presidente electo reunirnos preferentemente durante el periodo de transición para definir con toda claridad el rumbo que habrá de tomar la relación entre ambos países.